¡Ay, qué hambre tengo! Es primera hora en la mañana y no he podido comer nada antes de salir de... Bueno, antes de despertarme y anoche, antes de dormir, no pude comer nada. ¡Qué bueno que tengo unas cuantas galletas aquí listas para hacer comidas por maga! ¡Ay, qué ricas las galletitas! ¡Eh, pero qué pasó con mi coche! Hoy iba a ocupar mi coche para una superaventura en donde... ¡Ah! ¿Quién se habrá robado mi coche? Seguramente Javi lo tiene. Bueno, pues tenemos bastantes aventuras pendientes. Tres aventuras pendientes para el día de hoy. ¡Wow! Bastantes aventuras que vamos a hacer hoy. Pero vamos a empezar con esta de aquí. Que dice lo siguiente. ¡Ay, al parecer alguien nos dejó una carta bastante larga! ¿Qué querrán que investiguemos? Hola, maga. Después de que salvaste a todas las emociones de Intensamente, destruir a Ansiedad, ¡Furia fue en búsqueda de ayuda para apoyar a Ansiedad! ¿Qué? Yo salvé a las emociones de Intensamente y Furia se puso del lado de Ansiedad, que está intentando encerrar a todas las emociones de Riley para ella quedarse con el control. Merlin le enseñó un ritual para que pudiera tener tres cabezas. ¿Qué, qué, qué? Entonces Ansiedad ahora va a tener tres cabezas. ¡Y se le enseñó el Supremo Vago Merlin! Esto no me gusta nada, chicos. Tenemos que ir a descubrir qué está pasando para detener a Furia y a Ansiedad. Furia ahora es muy poderoso. La debilidad de Ansiedad y Furia es que tienen que hacer este ritual cada dos días, si no pierden sus poderes. Hoy, Furia intentará hacerlo de nuevo. Debes detenerlo antes de que tenga sus tres cabezas otra vez. Si no lo haces, ¡será imposible detenerlo en un futuro! Ok, si esto está pasando así, entonces debemos de ir a investigar a la biblioteca. ¿Qué carajo con este ritual? Ya saben que en la biblioteca encontramos libros de todo tipo de información. Es como una biblioteca mágica. Es como si esta biblioteca tuviera libros de todos los libros que se han creado. Literalmente cualquier cosa está aquí adentro. Y miren, se los voy a demostrar. Seguramente que nuestro bibliotecario Gren o bibliotecaria tiene alguna copia del ritual de Merlin. Hola Gren, oye, estoy buscando un libro para un ritual de tres cabezas para furia y ansiedad. Supuestamente Merlin les dio un ritual y quiero intentar detenerlos. Quiero saber o tener información para detener a los dos. Sí, Magal, todo lo que está relacionado con los rituales de tres cabezas, con las emociones de Riley, está en el segundo piso. Lo encontrarás. Solo sé paciente. ¿Ven? Les dije, chicos, este sujeto es el mejor. Siempre tiene las mejores soluciones a todos los problemas que tengo. Ok, entonces, a ver, en este baúl está vacío. Ay, estas hojas son demasiadas. Yo no quiero leer todo esto para encontrar algo de información. Espero que el libro esté suelto por ahí porque si no va a ser un gran problema, al menos para mí. Este barril también estaba. Este ya fue el que vimos antes. Y todos los demás barriles también estaban. Ay, estos libros son demasiados para leerlos todos. Ah, y aquí, leyenda antigua. Creo que este ya lo leímos, ¿no? Sí, esta leyenda antigua ya fue leída por Maga. A ver, ¿dónde estará el libro que nos dijo el bibliotecario? Ah, miren, aquí hay otro. A ver, ¿este puede ser? Oh, claro, mira, dice, para poder hacer el ritual. Ok, este libro nos explica qué necesita furia para hacer el ritual. Tal vez con esta información podemos detenerla. Ok, y dice lo siguiente. Furia necesitará de tres ingredientes. La lava de la soledad, que se encuentra en lo más profundo de una cueva. La flor de la juventud, que se consiga al fondo del océano. El carisma de un ciudadano. Necesitará sacrificar a un ciudadano de la ciudad. ¿Qué? Si se evita que consiga uno de estos tres ingredientes, podrás evitar que complete el ritual. ¿Qué carajo? Ok, entonces necesitamos una lava que está al fondo de una cueva. Una flor al fondo del océano. Y evitar que secuestre a un ciudadano de la ciudad. Pero eso es muy imposible porque somos demasiados ciudadanos de la ciudad. ¿Cómo voy a protegerlos a todos? A ver, creo que puedo encontrar la lava de la soledad. De esto creo que he escuchado rumores. ¡Qué oscuro está en esta cueva! Pero estoy seguro que por aquí era donde íbamos a encontrar esa lava de la soledad. ¿Podré...? Oh, miren, aquí hay... Oh, ok, esto empieza a ponerse diferente. Aquí hay lava puesta en el suelo. Tal vez esta sea la lava de la soledad, ¿no creen? ¿Y ese? ¡Ey, qué es ese! Ese parece ser el guardián que protege la cueva de la lava de la soledad. Ok, voy a intentar acabar con él. ¿Será que se puede quemar en su propia lava? Lo dudo, ¿verdad? Él está hecho de lava. Es muy imposible que se pueda quemar con la lava. A ver si logro acabar contigo. Ok, tenemos que secar entonces toda la lava de la soledad para evitar así que furia y ansiedad la tomen. ¡No, me va a matar esta cosa! ¡Ah, es bastante fuerte! Ok, galletas y manzanas de oro. Una manzanita de oro para regenerarnos. ¡Y volvemos al ataque! ¡Sí! ¡Muere, muere! ¿Cuánta vida tiene? Ay, mira, justo preguntaba cuánta vida tiene y murió. La lava de la soledad entonces debe ser toda esta lava que... ¡Oh, por Dios! ¡Miren eso! La lava de la soledad también tiene otra característica. Y me voy a arriesgar en esto, pero supuestamente la leyenda dice que esta lava no puede quemarte. Así que vamos a brincar a la lava y si no nos quema... ¡Oh, no nos quema! ¡Al contrario, nos estamos regenerando! ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Qué es esto? Definitivamente esta es la lava de la soledad. Y si el guardián seguía vivo entonces, tal vez furia y ansiedad... Bueno, es que también pudieron llegar por la parte de atrás. Y es tanta lava que no puedo estar seguro de si furia y ansiedad ya estuvieron aquí. ¡No puede ser! No creo que hayamos llegado antes que ellos. Si a ellos les interesa hacer el ritual y yo me acabo de enterar, ya debieron haber conseguido este ingrediente hace tiempo. Tengo que ir a detenerlos antes de que consigan la flor suprema. Porque si consiguen la flor, solo les faltará el último paso. Que es tener un ciudadano de la ciudad secuestrado. Y ese de ahí debe ser el guardián de la flor del fondo del océano. Porque esta es la parte más profunda del lago o océano que está aquí al lado de la ciudad. Bueno, después iremos a investigar esas llamas de fuego. ¿Qué es esto? ¡Ah! 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 ¡Es bastante grande! Pensé que era un aldeano normal de color morado, pero es mucho más grande que eso. Y sigue lleno de color morado. Supongo que al ser de agua porque se ahoga o algo así. ¡Ah! Y miren. Allá al fondo parece haber algo. Parece haber como una estructura que contiene una planta de arriba. Y ahí hay aldeanos como este, pero como en chiquito. Más chiquitos que este. Entonces hay varios aldeanos de estos que protegen a esa flor de la juventud. Ok. Aldeano fuera. Genial. Muy bien. Una manzanita de oro. ¡Ay! ¡Qué ricas son las manzanitas de oro! Miren. Puedo apreciar. Claro, el problema es que aquí yo me puedo ahogar. Tengo que entrar a ese ritual. Bueno, a esa estructura. Tomar esa... Es que eso no parece una flor. La flor de la juventud no creo que tenga aspecto de una planta. ¿Sí? Mira, aquí están los aldeanos. Voy a intentar nadar pasando... Mira, miren por mí. Ok, ok, ok. No, 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 no. Que se alejen. Esto no es la planta de la juventud. También ya estuvo aquí antes furia y ansiedad y se la consiguieron llevar. No puede ser. Entonces, su último paso, lo último que les queda para completar el ritual es tener a alguien secuestrado. Pero ahí al fondo veo fuego yo. Deberíamos ir a investigar. ¿Creen que ese sea el ritual? No creo que lo pasé del lado y no me di cuenta. Ok. Esto parece ser un ritual, chicos. Creo que descubrimos el ritual de furia para obtener tres cabezas. Miren esto. Está todo... Oh, por Dios. Este es Rocky. Rocky Pompatrol sal de ahí, amigo. Y tiene tres cabezas justo aquí y ahí está furia. Y todo lleno de fuego. Definitivamente este es el ritual que furia estaba haciendo. Maga, aléjate. No entiendes por qué hago esto. Claro que lo entiendo, furia. Estás intentando matar a uno de mis amigos. A Rocky de Pompatrol. Maga, esto es por el bien de Riley. Riley necesita esto. ¿Necesitar qué? No sé de qué estás hablando, furia. Eso no tiene sentido. Riley necesita tener todas sus emociones. No solamente tener ansiedad o furia. Imagínate. Sería un caos completamente. Sabía que no lo entenderías, maga. Por eso voy a acabar contigo. Oh, ok, ok. Bueno, furia sí. Si tú lo quieres así. Bueno, entonces así que sea. Yo no voy a permitir que lastimes a los demás. Mucho menos a uno de los Pompatrol. Solamente porque crees que haces lo correcto. Y dice que eres lo correcto, furia. Estás lastimando a Riley más de lo que crees. Oh, por Dios. Me va a matarte con mucha... Ok, tiene mucho daño. Claro, es que es furia. Está completamente enojado. Es normal que tenga tanto daño de ataque. Bien, quémate. Ok, irónico, ¿no? Furia está hecho de fuego y se está quemando. Muy bien, Rocky. Voy a apagar este fuego. Vamos a quitar estas cabezas que quién sabe de dónde habrá sacado furia. Qué feo. ¿Qué es esto? Ok, me llevo la primera. Ah, no podemos dejar esto aquí, Rocky. Tenemos que destruir esto. Gracias por salvarme, maga. Yo y los Pompatrol nos encargaremos de limpiar el lugar. Muchas gracias, Rocky. Entonces te encargo a ti las cabezas. Las dejaré aquí y que tú y los Pompatrol se encarguen. Gracias. ¡Uh! Bien, día nuevo, trabajo nuevo. Oh, no tengo nada en mi refrigerador. Y mi comer... Ah, aquí están mis zanahorias. Las voy a meter al refrigerador junto a mis patatas y mis manzanas porque si no nos vamos a quedar sin comer. Esperen un segundo. ¿Por qué mi casa está abierta? No puede ser. Javi entró mientras yo dormía, ¿verdad? Javi siempre haciendo lo mismo. Javi. Javi. ¿Hola? Qué raro, creo que no está aquí. ¿Estará en su casa tal vez? Hola, Javi. Uy, pues qué raro. Entonces, ¿quién habrá entrado a mi casa? Bueno, pues supongo que entonces haremos una nueva misión y descubriremos el misterio de quién entró a mi casa mientras dormía más adelante. Escogí un libro al azar y vamos a leer qué es lo que dice la misión. Hola, maga. Soy Alegría. ¡Wow! ¿Quién diría que una emoción me iba a escribir? Este nunca lo pensé, esto debe ser una broma de Javi o algo así, ¿no? Te escribo porque estoy bastante preocupada. Ansiedad y furia desaparecieron de la mente de Riley. Espera un segundo. Entonces, esta es alegría, pero no alegría a la que tenemos tú y yo, sino la alegría de Riley, de intensamente, ¿ok? Esto no está bien porque son emociones que Riley debe sentir. Ayúdame a encontrarlos y atraerlos a casa. Bueno, no deja nada más, no deja ninguna pista ni coordenadas tampoco. Será un punto de partida muy complicado. Chim, oye, ¿sabes algo de quién dejó ese libro que acabo de leer? Ah, sí, lo dejó una chica con un vestido azul, tenía un color como amarillo. Digo, perdón, pelo azul, vestido verde, color amarillento y brillaba incluso. ¿Y no sabes para dónde se fue o si acaso viste pasar por aquí a un monito chiquitito color rojo que es furia? Tal vez a ansiedad, tal vez a misma alegría hacia dónde se dirigió. Bueno, el monito chiquitito rojo que tanto dices fue hacia la montaña. Si te fijarás, allá al fondo hay fuego. Son rastros de la caminata que dejó. Muchas gracias, Chim, siempre preocupándote por mí y por Javi. Por cierto, ¿tu casa cómo va, eh? De verdad, la sigo viendo igual desde hace un mes. Ah, sí, he estado esperando la entrega de materiales, pero no han llegado, así que supongo que se retrasará un poco. Bueno, espero pronto ver tu casa más grande, Chim, y más bonita, porque aunque parece un árbol, siento que le falta estética. Eso es porque no está terminada, maga. Bueno, sí, tienes razón. Muchas gracias por la información, Chim. Pues ese es el rastro entonces que dejó furia, pero el libro lo tiré, sí, aquí está el libro. A ver, vamos a leer qué dice. Otra vez, dice ansiedad y furia, entonces las dos emociones se fueron. ¿Por qué se habrán ido? ¿Acaso? Bueno, furia tal vez se enojó con ansiedad y ansiedad, bueno, ya sabemos cómo es ansiedad, ¿no? Si ni siquiera dejó que Alegría tomara el control, no me imagino qué habrá pasado con furia. Ok, voy a preparar mis espadas y mis herramientas por cualquier cosa. No creo que furia vaya a atacarme, pero dicen que nunca uno se está 100% precavido. Así que este es el rastro que dejó furia, ¿eh? Sí que estaba bastante enojado para dejar quemando todo. Vamos a apagar el fuego, no vaya a ser que se propague y termine quemando mi casa, la de Javi o inclusive el bosque de la ciudad. Wow, bastante fuego, ¿eh? Cada vez hay más fuego. De verdad que venía bastante enojado furia. Ok, y este fuego de aquí... ¡Ah! Espera un segundo, ¿y esas cosas qué son? Esto no es furia, estos no son personajes de intensamente, estos son altielos del Minecraft. Ey, ustedes, ¿qué hacen aquí? Bueno, supongo que no hablan, ¿no? Miren, tienen la boca llena de sangre, pobrecitos. Ok, bueno, voy a acabar con ustedes con un poco de piedad, ¿ok? ¿Qué les parece? ¡Ay, no! ¡Con el puño, no! ¿Con la espada? Sí, ahí está. Uno fuera. ¿Y el otro? Miren, mi espada, a pesar de que tiene el encantamiento de fuego y quema a los enemigos, los quema por un segundo y después como que se recuperan. Es como si fueran inmunes al fuego. ¿Será que acaso furia les dio alguna especie de poder referente al fuego y por eso son inmunes? Bueno, no lo sabremos. Vamos a quitar todo el fuego que... ¡Ah! ¡Hay más! Pensé que eran solo estos dos. Pero ahí... Miren, el camino de fuego sigue hacia allá. Supongo que furia está de aquel lado. Incluso dejó lava aquí. Estos pisotones de lava que va dejando furia. Dios mío, qué bueno que logramos encontrarlo a tiempo antes de que lograra quemar alguna de las casas de la ciudad o... El edificio como el banco, imagínense el banco. Me quedaría yo sin dinero. Ok, apagamos el fuego. Y muy bien, ven tú para acá. Lo voy a aventar a la lava. Quiero ver si de verdad es resistente al fuego o no. ¡Sí! ¡Miren! ¡No se quema! ¿Qué? ¿Desde cuándo los aldeanos tienen esta habilidad? Según yo los aldeanos no podían hacer eso. Ok, fuera tú. Dios mío, cuánto fuego dentro de esta cueva, eh. Aunque no creo que dentro de esta cueva, perdón, se pueda quemar algo, pero más vale prevenir que lamentar. Muy bien, aldeano fuera, ok. Aldeano, muere, por favor. Listo. Sí que no sé qué tienen estos aldeanos, pero cada que los golpeo se me traba el juego. Es como si fueran alguna entidad ra... ¡Ah, miren! Miren nada más. Ahí está a quien buscábamos. A furia. Hola, furia. ¿Cómo estás? Enojado. Bueno, lo supongo. Supongo que estás enojado. Literalmente eres la emoción del enojo, de la furia. Alegría me contactó y me dijo que saliste de la mente de Riley y, bueno, al parecer tenías un ejército de aldeanos incluso. Ah, esos. Esos estaban por la cueva y fue fácil domesticarlos. Les prometí que nunca más iban a sentir dolor y se iban a quemar por nada y, mira, obedecían todas mis órdenes. Wow, si así de fácil en tan solo unas cuantas horas que tú llegaste a la ciudad lograste dominar a los aldeanos, ahora entiendo por qué se dejan dominar por los demás. Bueno, furia, ¿tenemos que volver? Alegría ya me contactó. No voy a volver a esa cabeza de Riley nunca más. ¿Qué? ¿Pero por qué? No me malentiendas. Claro que quiero a Riley. Es el proyecto que hemos generado por toda nuestra vida y la de ella. Pero no puedo con ansiedad. Ansiedad me molesta una y otra vez. Discutimos tan horrible que salimos... ¿Tienes unos ojos en tu cabeza, furia? Qué raro, desde aquí se ven como que parpadean unos ojos. Deja de tocar mi cabello. Como te decía, yo no volveré con ansiedad. Ah, ok. Bueno, déjame pensar en algo y vuelvo, ¿ok? Muy bien, chicos, tal vez Chim tenga algo de información que nos pueda ayudar. Él supo dónde estaba furia, así que tal vez tenga algo, no sé, algún dato tal vez que nos pueda ayudar para lograr convencer a furia de que vuelva a la mente de Riley. El enojo es una emoción que todos debemos de sentir y no es justo que a un humano le priven de eso solo porque se peleó con otra emoción como la ansiedad. Chim, oye, Chim. Ah, mira, ahí estás, amigo. Oye, necesito un poco de ayuda con furia. Fíjate que no quiere volver a la cabeza de Riley y necesito que vuelva a la cabeza de Riley. No puede estar fuera mucho tiempo porque, aparte de que quema toda la ciudad a su paso, tiene que estar en el cuerpo de Riley para que Riley pueda sentir emociones. Sí, bueno, maga, tal vez tengo algo que te pueda ayudar. Sube aquí. ¿En serio? Guau, pensé que me ibas a dar un consejo o algo, pero si tienes alguna espada mágica o algo así, me vendría de maravilla. No, maga, no es ninguna especie de espada mágica o arma mística. Es un cristal. Este cristal guarda el cuerpo de cualquier persona, su alma, y puedes aparecerlo en donde quieras. ¿De qué hablas? ¿Cómo, cómo que el cuerpo y alma de alguien? Sí, mira, están ahí en el cofre. Tómalos y con uno de ellos da click sobre mí. Pero vuelve a aparecerme, ¿eh? Porque si no, me quedaré encerrado en ese cristal de por vida. Bueno, venga, vamos a intentarlo entonces. A ver, ¿estás seguro de esto, Chim? Sí, venga, que te lo estoy diciendo yo. Hazlo. Pues, ¿en serio desapareció? Sí, yo en el cristal dice Chim. Esto es perfecto. ¡Wow, gracias, Chim! De verdad, muchas gracias. Esto sí que será de ayuda. Wow, esto serviría para encerrar a Javi en este cristal de por vida. De verdad, yo creo que voy a utilizarlo más adelante en el futuro. Muy bien. Con esto simplemente tengo que acercarme a Furia y darle click. Y con eso ya estaría una de las dos emociones que están perdidas, ¿no? Ahora, ¿ansiedad dónde se habrá metido? ¿Será que está también en esta cueva? Parece que el camino de lava se detuvo aquí, como si aquí se hubieran separado los caminos de Furia y Ansiedad. Tal vez Ansiedad se fue hacia allá abajo. Bueno, lo investigamos ahora. Oye, Furia. Sé que dijiste que no querías volver a la mente de Riley, pero lo lamento tanto. Tienes que volver a la mente de Riley y lo harás de una u otra forma. Ya te dije que no lo... ¿Qué me dijiste? ¿Dónde estoy? Tranquilo, Furia. Estás en un cristal seguro. Aunque si Alegría no aparece tu cuerpo dentro de Riley, supongo que estaremos en un gran problema porque te quedarás encerrado aquí por siempre. ¡Ey! ¡No! ¡Sácame! ¡Sácame! ¡Sácame de aquí! No, no lo haré hasta que hagas las paces con ansiedad. Ahora, ¿dónde se habrá metido esa emoción tan rápida y tan revoltosa? ¿Será que está por aquí? ¡Oh, oh! Aquí hay monstruos. Y miren, allá al fondo veo algo de luz. Sí, puede ser que allá esté... Allá esté ansiedad. Voy a acabar con esta bruja. Perfecto. ¡Wow! ¿Qué posima tan rara? Poción de resistencia al fuego. ¡Increíble! Nos viene de maravilla justo ahora que estamos cargando con furia. ¿Qué tal intenta quemar mis bolsillos? Muy bien, tengo un pico. Sí, vamos a romper esto. ¡Eh! ¿Qué hace? ¿Y la bruja? ¡Ah! ¿Otra bruja? ¿En serio? Bueno, adiós señora bruja. Y... Ah, claro, es que aquí el generador de brujas no lo quité. Muy bien. Ahora sí, vamos a avanzar. Eh... Hay antorchas hacia la derecha y hacia la izquierda. ¿Hacia dónde deberíamos seguir? Pues probaremos hacia la derecha a ver si logramos percibir algo. ¿Qué hongos tan más raros, no? Yo nunca había visto unos hongos así. Pues de este lado... ¡Dios mío! El veneno de la bruja, ¿eh? Pues de este lado solo veo un aldeano con cabeza verde. Pero la luz se detiene aquí. No creo que ese aldeano tenga que ver con ansiedad. ¿En serio? ¿En serio? ¿Un Wither aquí? ¿Un esqueleto? ¿Un Wither? Por eso, chicos, nunca deben de pelear con una bruja. Los envenenan y terminan en problemas como yo. Oh, miren. Aquí hay pasos de lava. Significa que furia estuvo aquí. ¿Y hay esqueletitos raros con una flecha en la cabeza? Bueno, son bastante débiles. Era de esperarse. Son chiquititos. ¿Pero por qué tienen una flecha en la cabeza? ¿Será que de un flechazo pueda acabar con ellos? ¡Oh, sí! Sí que puedo. No pensé que para funcionar, pero de maravilla. Muy bien. Tú fuera. Tú también. Y tú te vas. Tú también te vas, señor esqueleto, en la flecha. Ah, no. Flecha en el esqueleto. Muy bien. Espera un segundo. ¿Es esa alegría? No tengo antorches, ¿verdad? No, soy un desgraciado. A ver. Vamos a hacer esto. Voy a soltar mi agua aquí y vamos a poner la lava de este lado para... Hola, alegría. No te voy a quemar. Solo intento que ambos podamos ver en la oscuridad porque no veo nada. Muy bien. Listo. ¿Qué haces aquí, alegría? Me preocupé porque vi que no regresaban y no respondiste a mi carta, así que... Bueno, alegría. Aquí está el alma de furia. De enojo. Realmente, a ansiedad, no logré encontrarla por ninguna parte aún, pero si me permites tantito, voy a buscarla. Hace mucho que no vemos a Bluey. Javi, devántate. ¿Así vas a saludar a tu amiga Bluey después de no verla por tanto tiempo? ¿En serio? Claro, Maga. ¿Te acuerdas del mamadísimo que había en tu casa? Claro que me acuerdo del mamadísimo que había en mi casa. Estoy haciendo abdominales porque me ha dicho que cuando vaya a ver Bluey tengo que ir con fuerte ahí el cuerpo y que cuando la vea que se sorprenda y todo eso. Bueno, haz lo que quieras, Javi. Yo voy a visitar a Bluey que hace tiempo que no sé nada de ella y... Probablemente haya estado en problemas porque... Bueno, no me ha dicho. Espera un segundo, Javi. ¿Es eso por la ventana? ¿Es una mancha de sangre? ¡Hola! No puede ser. Ok, ok. Espera, espera. Baja la voz, baja la voz, Javi. No sabemos qué clase de apuros este. Tal vez... Bueno, no pasa nada. A ver, vamos a... ¡Javi, que te calles tantito, Javi! Baja la voz. Estoy bajando la voz. Estoy bajando la voz. ¡Javi! ¿En serio? Silencio. Quiero ver que hay acá dentro. Ah, dice de volumen. Sí. Agregrencia de altura, perdón. No, no, no. Ok. ¡Javi! ¿Qué es esto? Ven para acá. Mira, mira, que no te vea, que no te vea. No puedo. Voy agachado y muy, muy lento con la cabeza. Mira, mira, mira. Hay manchas de sangre y ahí está. ¡Este Shrek! ¡Cuidado, Javi! Te vuelte a ver. Ok. Ok, sí, ya... Sí, nos atrapaste, Shrek. Está bien. Estamos aquí. Pero no nos hagas daño, ¿sí? Solo queremos saber qué pasaba. Y si Blue ya estaba bien. ¿Qué es esto? ¡Javi, pobrecita! ¡Mara! Blue, ahí está roja. Es una alfombra roja, Blue. Ahora es una red, 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 red. Mira, Javi, mira. Maga, no te vayas a asustar. Soy Shrek, tu amigo. No soy ningún punto exe. Algo muy horrible le sucedió a Blue. No te vayas a enojar, pero quería hacerle una bromita a Blue. Y el plan era sencillo. Me ocultaría detrás de un mueble en la noche. Cuando bajara por algo a la cocina, asustarla. Pero cuando sucedió, brincó tan alto que se golpeó contra el techo y chocó contra el piso. Y no se ha movido en horas. Intenté cualquier forma para revivirla, pero ninguna funcionó. Javi, no puede ser. Acabó con Blue y literalmente murió de un salto. Perdón. No me voy a reír. No me lo puedo creer. Vale. Lo que yo tampoco voy a reír es de que no se mueve de hace horas. Pero bueno, mira el bracito. Será el viento, ¿no? Será el viento, Javi. Será el viento. Bueno, esto es horrible, pero ¿podemos intentar algo más, Shrek? ¿O sabes algo? Pues aún queda una cosa. Hace mucho tiempo Blue tenía tres cabezas. Unas cabezas tan enormes y terroríficas que nadie quería ser su amiga. Más que yo. Después de un tiempo juntos, le logramos retirar esas cabezas extras. Y así él pudo vivir su vida como lo está haciendo ahora. Sin embargo, si conseguimos esas cabezas, podremos salvarla. Ya que así liberaríamos su forma real y volvería a la normalidad. Blue escondió las cabezas hace mucho tiempo, pero recuerdo que en casa tenía alguna. Quizás podría empezar por ahí. En fin, date prisa para poder salvarla. Bueno, Javi, 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 ¿por qué siempre me molestas cuando estoy hablando con los monstruos? O sea, ¿qué haces comiéndote la sangre de Blue? Eso es raro, Javi, eso es raro. Porque la estaba probando y no es de ella. ¿De quién es entonces? No lo sé, pero no es de la misma sangre y huele un poco a la mano de Shrek. Creo que Shrek nos miente. Aparte ha usado sus puños contra alguien. Bueno, que no te escuche decirle eso, Javi. A ver, ven para acá, ven para acá, por favor. Ven para acá. Javi, Shrek es mucho más fuerte que tú y que yo. Nos podría matar de un golpe, cállate. Por el momento hay que... Por eso digo, he usado el puño para algo. Bueno, de momento lo que tenemos que encontrar son las cabezas de Blue. Y dijo Shrek que había una dentro de la casa. Pero tendríamos que... Yo creo que ha de estar oculta. Tal vez algún pasadizo secreto. Alguna palanca o algo que no estemos viendo, Javi. Alguna caja que ponga en cabeza. Solo así, etiquetada con cabeza. Tal vez, no lo sé, Javi. Oh, mira, aquí hay unos pantalones. A ver... Mira, aquí hay un botón. Ah, no, no hace nada. Perdón, me emocioné. A ver... No, aquí no hay nada. Tal vez en el cuarto de Bluey. Yo creo que debería estar en el cuarto de Bluey. De Bluey y bingo. A ver, en el cofre no hay nada. Oh, Javi, mira, una palanca, ¿la viste? Aquí, mira. ¿Dónde? Ok, ahí se activó una palanca y... Hola, qué culto. ¿Y qué se activó? No tengo idea que se ha de haber activado, Javi. Pero ahí hay una palanca. A ver, fíjate, debe de ser un pasadizo secreto, claro. No debería estar en su cuarto, sino... ¿Y estará debajo de la alfombra? No creo, ¿no? No, no lo sé. Podría funcionar, tal vez. A ver... Uf, no sé, no la veo. Voy a quitar la alfombra, ¿vale? O lo voy a estropear. No tengo idea, Javi. Yo creo que a lo mejor puede estar oculto debajo de las alfombras. Es que escucho que se activa el sistema. Pero, ¿dónde estará el sistema? Vale, yo voy a quitar la alfombra de aquí. Tanto un poco... No, porque las alfombras se romperían, ¿no? Si estuviese el sistema debajo. Sí, tienes razón. Se rompería en cuanto se activara el pistón. A ver, Javi, tal vez aquí... Oh, ¿y esto? ¿Esto no? ¡Javi, ven para acá! ¡Mira! ¡Hala! Ok. ¡Pásatelo bien! Lo activo. Venga, ven para acá. Ven para acá, venga. ¡Wow! Y este pasadizo secreto. ¡Hala! Era tu mejor sueño, ¿eh? Seguir la aventura sin mí. Ok. Y aquí hay... Bueno, sí, sí era mi mejor sueño. En las cajas hay esto. Hay experiencia incluso guardada en un frasco. ¿Cómo hicieron esto? Este parece ser como el rincón de Bluey, ¿no? Donde guarda sus cosas más preciadas, tal vez. ¡Hala! ¿Tendrá su diario y leeremos su diario? No sé si tenga su diario. A ver, hay cajas aquí. Muy bien. Ahora dice por qué he querido de Shrek, de verdad. ¿Quién sabe? A ver, no encuentro nada en las cajas de momento. ¡Oh! Mira, justo dije que no encuentro nada en las cajas. Y encontré diario de Bluey. ¡Ah! ¡Ya hay sangre acá! Ok, ahorita leemos el diario. No, es que vi primero el diario. ¿En serio está el diario? Lo había dicho de coña. Sí, hay un diario. Yo tampoco sabía. Yo pensé que íbamos a encontrar un arma o algo. Mira, aquí tiene funcos, barcos, un yunque, una cabeza de dragón. Espera, no, no, no. Espera, Javi. Tranquilo. ¿Qué vas a romper? Relájate. Quiero quedarme con la cabeza de dragón. Bueno, espera. Vamos a leer el diario. Javi, ¿qué es eso? No lo sé. Es una fuente, pero suena bonita. Yo quiero una de estas en mi casa. Ya tengo un regalo para ti. Muy bien, Javi. Entonces, diario de Bluey 1. Al fin, el proceso de quitarme mis tres cabezas fue un éxito. Gracias a la fuerza de Shrek, así como un buen médico, ya no tendré que llevar la maldición de asustar a todo aquel que me vea. Aunque mis tres cabezas resultan ser grandes y útiles, me quedaré con la más amigable, la forma de una perrita doméstica. Aunque, mis otras cabezas no se pueden destruir. Y vaya que lo intenté mucho tiempo. Son completamente indestructibles. Así que supongo que solo las guardaré como un recuerdo feo de mi pasado. La otra cabeza, quizás la ponga en un bosque súper feo. Sí, creo que sería un buen lugar. Y cerca de aquí hay uno. Javi, entonces creo que la cabeza del dragón es la cabeza de Bluey. Esta es la cabeza que estamos buscando. Sí, Javi. ¿Cómo puede ser? Qué rico está esto. Oye, el líquido es Coca-Cola. Oh, qué bueno que no te la llevaste entonces, Javi. Bueno, ya tenemos la cabeza de dragón. Ahora entiendo. Es que dice que se iba a quedar con la más bonita de sus tres cabezas. Que era, precisamente, la cabeza de la perrita Bluey. Entonces, esta debe ser una de sus tres cabezas. Vale, 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 ya sé. Bueno, ¿y cuáles son las otras dos? Pues dice que, bueno, una ya la tiene puesta. Y la segunda está en un bosque aquí cerca. Así que deberíamos ir a... Ok, la activé sin querer. Perdón, perdón, perdón. Lo siento, lo siento ya. Vámonos. Muy bien, vamos a dejar esto aquí. Y vamos a buscar la siguiente cabeza. Hola, Shrek. Sí, ya encontramos una cabeza. Iremos a buscar la que sigue. Sí, gracias. Y me da mucho miedo, Shrek. Aunque no son punto exe, ¿eh, Javi? Me da demasiado miedo. Sí que es feo este bosque, Javi. Pero, ¿cómo vamos a hacer para encontrar una cabeza en medio de un bosque? Ha sido horrible. Si nos costó tanto encontrarla en una casa. Ahora, en un bosque, no me quiero imaginar lo complicado que será. A ver, debería estar en un cofre o algo que se pueda abrir, ¿no? Yo creo que sí. Mira, aquí hay unos barriles. Mira, estos pobres aldeanos. Pobrecitos. A ver, en los barriles haya o encontremos algo dentro. Mira, manzanas de oro. Genial. ¿Qué? Se abrió un piso. Solo agarré las balsanas. ¿What? Eso activó el cofre, maga. Digo, la estructura. Dios, qué chulada. Qué increíble. Mira, manchas de sangre. Parece que aquí hubo gente y aldeanos intentando robar lo que sea que haya aquí. Mira, aquí hay un cofre. Y mira, llano de Bluey 2. Entonces, aquí debe estar la segunda cabeza de Bluey. ¿Cuántos la ha intentado robar? No puede ser. Pobrecitos. Ostras. Entonces, claro. Entonces, aquí esto es como... ¡Hola, maga! Te acabo de salvar la vida. Sí, me acabas de salvar la vida. Bien, voy a leer el segundo diario. Un buen sitio. Lúgrube y oscuro. Para esconder mi segunda cabeza. La caminata fue algo larga, pero valió la pena. Esta pequeña catacumba. Para mi tercer escondite, no quiero caminar mucho. Aquí cerca me han dicho que hay un culto muy cerca de aquí. Probablemente se las dé a ellos. ¿Escuchas eso, Javi? Te estoy desactivando la trampa. ¿Escuchas ese ruido? No, Javi, ¿escuchas ese ruido? ¿El lava? No, hay otro ruido. Estoy casi seguro que hay otro ruido de fondo. Bueno, vamos a acercarnos. Perfecto. Mira, hay lava. ¡Mira! Ahí está la segunda cabeza, Javi. ¡Y se mueve! ¡Esa es la cabeza que estamos buscando, Javi! ¡Hola! Esa nos está mirando directamente. Para que no vayamos, maga. No vayamos. No, Javi. La necesitamos tener para poder salvar a Blue. Y si queremos salvar a Blue, ocupamos esa cabeza. ¡Mira! Está el diario, pobrecito. Parece que hasta lo torturaron y todo. Pobrecito. Te lo merecía, seguro. ¿Ok? ¿Qué pasó? ¡Ah, no! ¡Me quemo, Javi! ¡Me quemo! ¡Sécame, sécame, sécame, sécame! ¡Córre, maga! ¡Córre, bien! Llegué, llegué. Muy bien. Maga, es que hay un poco... Bueno. Muy bien, Javi. Brincamos. Ahí está. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, Javi. Me caí en la lava otra vez. ¿Estás bien? Sí, estoy algo quemado. Un poquito, nada más, Javi. ¿Tú cómo vas? ¡Ah! Me caí otra vez. Muy bien. Segundo intento. No puede ser que me caí en ese salto. En ese salto tan tonto. Es una troleada, ¿no? Es que hay una troleada, maga, creo. Ah, entonces no debemos saltar. Solo debes avanzar, ¿no? Eh, creo que... Bueno, no. No, sí, también hay que... ¡Hola! ¿Qué pasa, Javi? Un poquito, ¿eh, maga? Vale, vale. Ya lo he conseguido, ¿vale? Ahora aquí. ¿Vale? Estoy, maga. Ok, voy a poner un bloque aquí, Javi, porque yo no quiero... Ay, no puede ser. Y me volví a caer. Es que soy tontísimo. ¡Ah! Vamos, maga, tú puedes. Muy bien. Ahora sí, Javi. Dicen que la tercera es la vencida. En este intento lo consigo. No, de verdad. Soy... Soy... No. Yo no debería jugar Minecraft. Haz una jabilada. Pon un bloque. Ok. Mira, con bloque será entonces. ¡Dios mío! ¡Que me estoy quemando vivo, Javi! ¡Me estoy haciendo chicharrón de unicornio! ¡Qué rico chicharrón! ¡Qué rico que está! Ok. Llego aquí. ¿Y de aquí hacia dónde está el bloque invisible? Ah, claro. Aquí lo veo. Ahí está. Uy, qué trampita. ¿Hacen, no? Vale, maga. No sé si saltar a este, que sería lo fácil, pero después de a este ya no sé si habrá algo por la pared de allí o saltar aquí enfrente, que es demasiado fácil, ¿no? Bien. Saltamos al de enfrente, entonces. ¿Y de aquí para dónde? Ya de ahí. Hay bloque. Hay invisible allí. Hay uno hasta aquí, pero no creo que lleguemos. Debe haber otro. Sí, mira. Aquí hay otro. Mira. Hay otro aquí enfrente. Aquí. Perfecto. De aquí hacia dónde vamos. No alcanzo a ver hacia dónde, Javi. Creo que debería ser ese, ¿no? A ver. Sí. Es este. Y de aquí brincamos a este. ¡Y tenemos la cabeza, Javi! ¡No la llevamos! Es nuestra. Buenísima, maga. Eres buenísimo. Es que eres el mejor. ¿Y por ahí hay salida? Muy bien. Sí, hay salida. Hay escaleras y vámonos. Bueno, está tapado con tierra. Un segundo. Esto parece que lleva años aquí así. Javi, quítate. No me dejas romper el bloque. Ya hemos encontrado la segunda. ¿Cuál de las dos es la cabeza más bonita? Bueno, son exactamente iguales, pero dice que hay que encontrar una más, Javi. Yo creo que deberíamos de ir. Si había un ritual aquí cerca, Javi, entonces tal vez ellos tengan la tercera cabeza. La tercera cabeza nos permitiría reactivar el cuerpo. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Javi! ¿Qué es esto? ¿Cómo se mueve de rápido? ¡Ah! ¡Ahí la ven, Javi! ¡Dios mío! Ni siquiera lo vi. Tiene los amigos ahí detrás. Pasamos de ellos. Sí, pasamos de ellos, Javi. Queremos la cabeza primero. ¡Mira! Aquí están protegiendo la última cabeza de Bluey. No quieren que la tengan... ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué son? ¡What! ¡Mira! ¡Ah! ¡Javi! ¡Y aquí está otra vez! ¡Dios mío! Creo que tienen el poder de desaparecer estos aldeanos o algo. Dios, da mucho miedo, Maga. Mucho miedo. Bastante miedo, Javi. ¿Ok? Acabamos con este. ¡Uno menos! Acabamos con el otro. ¡Perfecto! ¡Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Maga! ¿Qué pasó? Acabo de encontrar la cabeza más bonita de todas. ¿Cuál cabeza? ¿La de Bluey? ¿No decía que teníamos que encontrar la cabeza más bonita de todas? La de Javi. No, Javi. Esta no es la cabeza, Javi. Esta no me gusta, ¿no, Javi? Sí, póntela, póntela, póntela. No, no me voy a poner la cabeza de Javi. Estamos buscando la cabeza de Bluey. La cabeza más bonita. ¡Ah! Aquí hay otro, pero igual se volvió invisible, Javi. Y aquí hay otro que se vuelven, se vuelven... ¡Ah! ¡Y volvieron a aparecer! ¡Qué onda con estos aldeanos! ¡Qué leches! ¡Maga! Acabo de encontrar la cabeza más fea de todas. ¡No, Javi! No digas que es mi cabeza. Ayúdame a encontrar la cabeza de Bluey mejor. ¡Javi! ¡Me van a matar, Javi! ¡Me van a matar, Javi! ¡Tengo un corazón, Javi! ¡Ayúdame! Vale. ¡No, me siento muy tonto, Maga, con esta cabeza! ¡No, Javi! ¿Por qué traes la cabeza de Maga? ¡Quítate eso! ¡Se encuentra la cabeza más fea de todas! ¡Se siente raro ver mi cabeza en otro cuerpo, Javi! ¡Quítate eso! ¡Soy feo y tonto con esta cabeza! Ok, Javi. Tenemos que encontrar la llave correcta para poder subir... ¿Dónde está? No, no sé. Hay que encontrarla. O podría romper la puerta. Hacer una jabada. Sí, claro. Estás haciendo muchas jabieladas en este vídeo, ¿eh? Sí, y si ponemos este bloque aquí, por ejemplo. Puedo subir por aquí. Sí. Venga, ¿ok? Y ahora van a venir los aldeanos a por mí después de quitarse su poder de invisibilidad. ¡Venga, Javi! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Puchero, puchero, puchero! ¿Por qué no cabemos ahí? ¡Pero ven! ¡Ayúdame a matarlos o algo, Javi! ¡Me van a matar! ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! ¡Te toca! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, buenísima! ¡Oh, me caí! ¡Ok! ¡Oh, me cayó también! ¡Es la batalla más triste de la historia! ¡Javi, me estorbas! ¡Quítate! ¿Ok, uno fuera? Claro, con esta cabeza te estorbo. ¡Otro fuera! Muy bien, perfecto. Voy a tomar una manzana de oro. Ahí está. Perfecto. ¡Qué rico la manzana de oro! Venga, ahí subimos. Mira, aquí está el otro aldeano. ¡Javi, se mueve rapidísimo esta cosa! ¡Ayúdame a acabarlo! ¿Cómo has conseguido subir? Bueno, quítalo. Pon un bloque y ya, Javi. Vale, voy. Bien, ya lo acabé. No te preocupes. Y aquí está la tercera y última cabeza de Blue y Javi. Justo lo que necesitamos. Venga, píllala. Me la llevo. Perfecto. ¿Dónde está? No me digas. Creo que se cayó hasta abajo, Javi. ¡No! Sí, se cayó. ¡La agarró! ¡La tengo, la tengo, la tengo! Tranquilo. Muy bien, Javi. Maga, ¿a quién cofre un diario? A ver, léelo, Javi. ¿Qué dice? Leo. Y aquí tengo que decir que Bichoman, Javi, Bichoman, es el más guapo del mundo. Me dice que soy el más guapo, Maga. Miente. No, no. Dice, bien, aquí quedará mi mayor secreto. En caso de que se llegaran a ocupar las tres, debe hacerse una invocación como a un ser del infierno muy conocido. Porque, claro, mi forma verdadera ya no la ocupo en mucho. Seguramente sería una bestia a la cual tener que derrotar para poder estar consciente nuevamente de lo que dice. Uy, mala. Uy, Javi. Que tenemos que poner las cabezas para invocar a Blue siendo malvada y después vuelva a su forma normal. Ay, 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 Javi. Ahora entiendo por qué Blue tenía tres cabezas y se las quitó. Venga, vamos a invocarla. Bien, a ver, vamos a poner, según yo, la invocación va uniendo las cabezas juntas. Una. ¿Estás listo, Javi? Dos. Yo creo que sí estoy listo. Muy bien. Y. Ok. Oh, oh, Javi. Creo que la invocación funcionó. Oh, Dios mío. ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? No, Javi. Javi, ¿qué es esta cosa? Mío, qué miedo. Se ha comido la calavera. Y se han comido las cabezas. ¿Este es Blue? No puede ser, pues, entonces, en teoría, en cuanto acabemos con esta cosa, deberíamos de poder, eh, eh, bueno, debería de aparecer Blue y normal. No, me va a matar, me va a matar esta cosa, Javi. Me va a matar. Es increíble lo fuerte que es, eh. Muy bien, Javi. Vamos a acabar con esta cosa, entonces. Pégale. Dios mío. Mira cómo quita mi vida. No pueden ser. Me va a terminar matando esta cosa, Javi, eh. Vale. Vale. Vale, que va por mí. Sí, ahora voy yo, yo, entro yo, entro yo, Javi. Ok, fuera, fuera. Sí. No puede ser, ya la tenemos, Javi. La tenemos, síguele pegando. Oh, ahí está. Me está haciendo conmigo. Ok. Hola, Manolo, buenos días. Sí, a ti te voy a dejar esperar un poco más. Sí, yo sé que los aldeanos ustedes tienen mucho aguante, así que vamos a verificar. Oh, miren, este dice urgente. Unas vacaciones, ok. Unas vacaciones no me vendrían mal. Pero vamos a empezar con el que dice urgente. Siempre que algo es urgente hay que atenderlo. Estimado maga, soy Pepa. Te escribo para decirte que un nuevo ciudadano se ha mudado a la ciudad. Y me gustaría que lo fueras a ver. Es muy buena onda. ¿Un nuevo ciudadano? ¿Quién podría ser? Porque tenemos bastantes personajes ya viviendo en la ciudad. Pero un nuevo ciudadano debe ser famoso e importante. Sí, debería ir a verlo a la ciudad de las caricaturas. Bueno, esta carta ya no me sirve. Y muchas gracias a Pepa Pig por avisarme. Muy bien, con este teletransportador fácilmente vamos a la ciudad. Ok, y supongo que por aquí debe estar la casa de este nuevo integrante. Aquí tenemos la casa de Pepa, la casa de Bluey. Allá al fondo las casas de Bob Esponja, Patricio y Calamardo. Inclusive la casa de Katnab de aquel lado. La casa de Twilight. Vaya que tenemos gente viviendo aquí en nuestras casas. Bueno, perdón, en nuestra ciudad. Porque las casas no son mías. Bueno, la ciudad tampoco. Pero yo vivo en ella. Vaya, pues sí que tardé en encontrar la casa. Y es que está bastante lejos. Miren, ahí está la casa de Katnab. Y la casa de Pepa Pig ni siquiera se alcanza a apreciar. Miren qué tan lejos está. Pero algo que me desconcierta bastante y me preocupa es que hay manchas de sangre en la entrada de la casa de este nuevo integrante. Y dice casa de Tom. ¿Tom como Tom y Jerry? ¿O será mi tal King Tom? En este cofre descubrimos un libro el cual dice lo siguiente. Tenemos al nuevo vecino, el gato Tom. Sinceramente es alguien muy fácil de atrapar. Si lo quieres volver a ver, ya sabes. Te veo en la casa. Te veo a las 3 a.m. en su casa. De él, no en la mía. Ven solo. Y tienes hasta el amanecer. Suerte. Ok, me dejaron una carta aquí de secuestro. ¿Qué carajo está pasando aquí? Tenemos al nuevo vecino. Pero ¿quién lo tiene? Lo tenemos, dice. O sea, como si fueran un grupo. Esto es crimen organizado. Esto se necesita denunciar a la policía. Si lo quieres volver a ver, ya sabes. Te veo en su casa a las 3 a.m. Ok, hay que estar precavido y ser puntual, ¿no? Quiero llegar antes yo a esta casa. Pero ¿será Tom de Tom y Jerry o mi tal King Tom? Ustedes que... Bueno, ustedes seguramente ya lo saben por el título del video. Pero comenten aquí abajo. Quien comente correctamente se va a llevar un saludo como estas dos personas que están apareciendo aquí. Pero en un próximo video. Miren, ahí hay la sala viendo la televisión. Ok, de este lado pues no hay nada. Más manchas de sangre, miren. Las manchas de sangre rodean la casa. No solo están en la entrada. También están en la parte posterior, a los costados. Los vidrios, ¿por qué? ¿Por qué combinó vidrios morados con color rojo? Bueno, yo no juzgo a nadie. Pero no me gusta tanto la combinación que hizo. Una casa de dos pisos, decente. Parecida a la de Peppa Pig. De hecho, también de dos pisos. Creo que son los... Ah, no, también Bluey tiene casa de... No, de hecho creo que todas las caricaturas en mi ciudad al menos tienen casa de dos pisos. No sé qué estoy diciendo. Ok, creo que no podemos entrar, ¿verdad? Puerta cerrada, ventanas no queremos romper de momento. Aunque si llegamos a las 3 de la mañana y no encuentro la forma de entrar, supongo que me desesperaré y tendré que entrar. Hola, señor Cuervo. Entonces, ¿de este lado puedo entrar? Sí, puedo entrar, pero si tuviera un botón o algo así. A ver, alguna vez me encontré con que había bloques en el suelo que eran trampillas en vez de bloques. ¡Oh, mira! ¡Puesto lo que él! ¡Y yo decía de broma! ¡Ok! ¡Oh, aquí hay una trampilla! Esta trampilla está agregada como a la esquina. Ah, miren. Y de hecho, tenemos una señal clara y es justo donde se detiene la sangre. O sea, como que alguien intentó entrar a la casa de Tom. Supongo que Tom tal vez está herido. Eh, vino recorriendo todo este costado y logró entrar a esto que parece ser una... Bueno, una... A ver, voy a romper. Tal vez sea alguna entrada secreta a algún lugar. ¡Oh, miren! Aquí hay un barril. Y en este barril está la palanca. ¡Ah, ya entiendo! Este era su lugar para poder entrar a su casa, ¿no? Entonces, supongo que esta era como su forma de esconder la llave. Pero esta sangre no sé si será de Tom o de los que lo tienen secuestrado. Pobrecito de mi Tom. Vamos a rescatarlo. Bueno, bueno, ni siquiera sé que tome si es Tom y Jerry o mi tal King Tom. Ok, pues la casa se ve bastante bien. ¿Hola? Ah, hay alguien aquí. Bueno, cocina simple, minimalista, me gusta. Un cofre que tiene un libro. Ok, vamos a leer el libro. Aléjate de lo que no te incumbe. ¡Oh, oh! ¡What the fuck! Y se abrió aquí un pistón. ¿Qué, qué, qué? Pero... ¡Oh, qué carajo! Y hay manchas de sangre. ¿Qué es esto? ¡Oh, por Dios! ¡Ay, se cierra! ¡Oh, my God! De hecho, ya no hay salida. ¿Y por qué hay tantos cuerpos aquí justo debajo de la casa de Tom? Más cuerpos de este lado. Oh, miren, ahí hay un barril atrás. Eh, puedo... ¿Puedo agarrar lo que está detrás de...? No, creo que no. Bueno, ahora sí. Ahora sí puedo. Ok. Y en la... Bueno, en el barril había una carta. Que la carta dice lo siguiente. Tercero va el 1. Tercero va el 1. O tercero va el primero. ¿Qué se referirá? Ok. Bueno, tal vez sea alguna especie de acertijo. Tercero va el 1. Tal vez el laberinto tenga que ver con esa carta. ¿Y por qué hay...? Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4 cuerpos. Quien sea que esto... Que haya hecho esto, lo tenemos que detener. Pero para eso lo tenemos que encontrar. Ok. No sé para qué sirve la carta. Tercero... Tercero va el... No, no, no sé de qué sirve esta carta. ¡Oh, miren! Aquí hay otra. ¡Oh, una escalera! Perfecto. Otro barril y encontramos una escalera. Supongo que el lugar al que vamos a llegar es un lugar alto. Entonces, qué bueno que encontramos primero el barril y no la salida. Bueno, eso suena triste. Porque sí quiero encontrar la salida. Pero saben a lo que me refiero. Si hubiera llegado a la salida... ¡Oh, una palanca! ¿Se activó algo? ¡Oh, no! ¿Se activó? Sí, otro pasadizo secreto para llegar a la salida. Supongo. ¡Sí, señor! ¡Wow! Ok. Y entonces pongo la escalera... Ah, y subo a donde ya estaba antes. Bueno, pues vamos a investigar el segundo piso de esta casa. Ok. Y bueno, un lagarto raro. Eh, bueno, una habitación principal con su tele. ¡Oh, mira! Otra carta. ¿Qué dice esto? Cuarto va el cuatro. ¡Oh! Creo que ya entiendo. Nos están diciendo el código para alguna especie de puerta. Significa que esto no se ha acabado. Debe haber alguna puerta secreta escondida por aquí. ¡Claro! Y esto, todo este pasadizo secreto que pasamos fue para encontrar el primer número. Y para ver cuatro cuerpos escondidos ahí debajo. Que quién carajo sabe. Bueno, el libro que encontramos antes... Eh, ¿no lo dejé en el cofre? Creo que sí, ¿no? Ay, no, creo que lo perdí ya. Creo que lo tiré. Bueno, el libro decía que... Ah, miren, aquí hay otro barril. Y en este barril tenemos... Primero va el segundo. Tercero va el primero. Ok. Tenemos el primero. Dice primero va el segundo. O el dos. Tercero va el uno. Ok. Y esta es la cuarta, ¿no? Cuarto va el cuatro. Ay, no me digas que es uno, dos, tres, cuatro la contraseña. No puede ser. Bueno, a mí me ha falta encontrar el papel o la carta que nos diga el... Ah, mira, cámara monitor. ¿Qué es esto? Y la segunda carta. A ver. Esta es... Segundo va el tres. Ah, no, no es uno, dos, tres, cuatro. Entonces intentaron jugar con mi mente. Primero va el dos. Ah, no. Tres. Tercero va el uno. Bueno, son los números del uno, dos, tres, cuatro, pero en diferente orden. Ahora, ¿dónde ponemos este código? En serio. Pues supongo que en el segundo piso no investigamos. También. A ver, ¿habrá alguna pared secreta por aquí? Y a mí me encantan estos misterios donde hay paredes secretas. Es fácil. Qué raro el agujero que está aquí al lado, ¿no creen? Se ve como agujero así de miniatura de Minecraft. Eh, tal vez algo detrás de las pinturas. Bueno, esta pintura... Ok, tal vez... Ok, tal vez no le voy a quitar esa pintura. Ok. Lo siento. Lo siento, lo siento. No le voy a quitar esa pintura. Ok, ahí se queda. Esta pintura es la misma de donde están los bloques brillantes, pero del otro costado. ¡Oh! ¿Qué es esto? O sea, había bloques invisibles, pero del otro lado. Ok, ok, muy bien. Primero va el 2. Es 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. Ok, perfecto. Y ahora podemos subir... ¿Y qué es esto? ¿Hola? Ah, se actualizó el skin. Si era un problema del skin. Hola, ¿tú eres Tom? Ah, claro, es el Tom de mi Talking Tom. Ok, y hay una... Ah, claro, la cámara de seguridad del cual me robé el monitor, ¿verdad? A ver, ¿puedo ver? ¿Puedo ver? Select camera studio. Yo quiero verla. Ok, ahora la cámara me está viendo directamente. Creo que necesito alguna otra cosa para poder ver esto. No, no lo sé. Pero hay una cámara de seguridad aquí viendo. Entonces van a ver que me llevé a Tom. A menos... Bueno, ya me vio la cámara. Pero si hago esto... No, no la puedo quitar, ¿verdad? ¿Y si hago esto, por ejemplo? Ok, así sí la podemos quitar. Muy bien, ya no hay cámara, Tom. ¡Vámonos! Ok, eso está reforzado. Ok. Oh, creo que no puedo liberarlo. Hola, Tom. ¿Quién eres tú? ¿Tú fuiste quien me encerró aquí? Por favor, no me hagas nada. Voy mudándome recientemente al pueblo y cuando me iba a dormir sentí un golpe en mi cabeza de gatito. Hola, señor Tom. Mucho gusto. Yo soy Maga. Soy un ciudadano de la ciudad. De hecho, el detective especial, el mejor detective de Minecraft que existe, soy yo. Y lamento mucho que hayas tenido que sufrir eso, pero estos últimos meses de verdad hemos estado sufriendo muchos ataques en la ciudad. Y está muy peligroso. Lamento que esta haya sido tu bienvenida. Aunque sea por el tema a ver, ¿no? No seas mal educado. Bueno, pues gracias por esta segunda bienvenida, Maga. Bastante peligroso por aquí está. ¿No lo crees? Sí, bastante peligroso. Lamento que tengas que vivir aquí. Y Pepa me abrisó de ti, ¿eh? Si no hubiera sido por Pepa Pig, no estarías vivo. Realmente vine porque Pepa me pidió que viniera a saludar al nuevo ciudadano. Wow, muchas gracias. Supongo que te tengo que agradecer tanto a ti como a Pepa. Gracias por abrir esta prisión para mí para que pudieras salir. Y espero quien me haya hecho esto pague. Créeme que pagará. Créeme que pagará. Chicos, voy a investigar esta cámara secreta fuera de cámara. Y vamos a intentar sacar información para ver quién fue el culpable. Si quieres averiguarlo, quédate hasta el próximo video. Y recuerda darle clic a cualquiera de los videos que están apareciendo en pantalla. Si llegaste hasta esta parte del video, esos videos te van a encantar. Te lo aseguro. En serio. Dale clic a cualquiera. Te espero. Te espero. Dale clic. Vamos. Tú puedes. El que más te guste, el que te llame la atención. Sí, ese. Dale clic.